¡Hey! Quedan todos acá con un nuevo video Y bueno, estamos con un nuevo juego Estoy jugando al Murder Soul Suspect Y pues, juego que salió El día de hoy, martes Ayer para ustedes Y pues yo había dicho que lo iba a subir porque Me llamaba bastante la atención Y pues nada, ya, nueva partida Lo había estado jugando Pero no había pasado de la De la intro a esta, solo fue así Un poco rápido para ver como era Tenga información sobre el caso, podrá contactar con la policía de Salem Esta imagen de una campana Una especie de sello al que la policía no ha conseguido De ahí que la policía se refiere al asesino como el campanero Un asesino en serie Está sembrando el pánico en las calles de Salem En las últimas semanas Este tosco dibujo de una campana Con varias escenas de los asesinatos Se desconoce el significado de la marca de la campana ¿No han encontrado ninguna pista? ¿Nada en absoluto? Cuando creces en la calle Te crees que eres invencible Que eres inmune Que nunca pierdes Un día vas a arrestar a un chalado Y descubres que no eres tan invencible ¿Qué nombre es ese de Ron? ¡Ese niño me ha robado la cartera! Es hora de hacerlo oficial ¡Papá! ¡Cómo duele! Me has robado el coche Y lo pagarás Ronan O'Connor Queda detenido por el delito de agresión a Vincent Gunther Culpable de dos cargos por robo de vellos Imputado por Ron Hurto mayor Y opresión con un arma letal Deja que la saque No iba a dejar que mi hermana se casara con un don nadie ¿No? Sí, quiero Sí que quiero No No, Julia Mírame ¿Me oyes? Julia No, dime algo No te mueras Tu familia presumía de sus delitos como medallas ¿Crees que esta placa lo cubre todo? Eres un criminal de mierda Ve con más cuidado ¿Vale? Esto es de locos Si no te conociera bien Diría que no te importa Date la vuelta Date la vuelta Quedas detenido ¿Cómo es sobrevivido? Quédate ahí Cabrón Voy a por ti Tienes derecho a permanecer en silencio Cualquier policía que tires por la ventana Te perseguirá para darte un par de hostias Como mínimo Sí, seguro A ver, Ronan Mierda Está cerrada Alcanzar la puerta El pomo ni se mueve Joder Cuidado, señora Alcanzar tu rostro Si tan solo fuera así Bueno Hay que intentar morirse primero para saber si esto es así La mano La mano Ya está A ver Por aquí Por aquí ¿Aquí? Vamos Alguien habrá oído el ruido No Venga Joder Vamos No Oh No ¡Vuelve! ¡Ven aquí! Definitivamente, ahora sí, no voy a poder volver al cuerpo. Y esto es como usa para ajustar la cámara. Bien. ¿Ronan? ¿La mujer? ¿Ronan? No puedo creer. No puedo creer que te haya encontrado. Dios mío. Julia. Creí que nunca volvería a verte. Estás muy guapo. He estado mejor. ¿Cómo te eché de menos? Lo daría todo por estar contigo. Por poder volver a estar juntos, pero... ¿Pero qué? No. No, no, no me hagas esto otra vez. Si no estás aquí, ¿dónde estás? Al otro lado del puente. ¿Puente? ¿Qué puente? Te encuentras en una especie de cárcel. O puente, según cómo lo mires. Sea como sea, no es seguro. Escucha bien, tenemos que hacer que cruces el puente. Tienes que seguir. ¿Seguir? ¿Es ahí donde estás tú? No te preocupes por mí. Algún aspecto de tu vida se encuentra inacabado. No tenemos mucho tiempo, piensa. ¿Qué se ha quedado sin resolver? No lo sé. Piensa un poco. Ahora vete. No. Julia, ya me dejaste una vez y eso me hizo pedazos. Por favor, no me abandones. Nos volveremos a ver, cariño. De momento, sálvate. Julia, Julia. No me dejes, Julia. Joder. Hola, hay un hombre sangrando en la calle, justo enfrente del edificio Regal. Le han disparado. Necesita una ambulancia. No respira. Mi amigo dice que no respira. No le encuentro el pulso. Hay cristales por todas partes y mucha sangre. No tiene buena pinta. No colgaré hasta que llegue la ayuda. Sí, claro. No, ¿cómo se va bien? Tiene siete balazos en el pecho o donde sea. Bueno, hay un lado. Oye, ¿puedes oírme? No, al parecer no me escucha. Oiga, por favor. Mierda. Objetivo completado. Ve hacia la luz. Sigue a la chica fantasma. Oh, pero no puedo atravesar. Cualquier cosa, creo. No. Niña, niña. No, tiene poderes. Oh. Oh. ¿Qué? Eh, ¿por qué corrías? Estoy cansada. Cansada de dar consejos. No es nada personal. Atravesar paredes, hacer aparecer objetos. Imagino que llevas aquí una buena temporada. Sabrás cómo funciona. ¿Funcionar? Este lugar no es nada complicado. Descubre tus dones y con suerte conseguirás salir. ¿Qué quiere decir con eso de dones? ¿Cómo podría quedarme atrapado aquí? ¿Qué quieres saber? ¿Qué es eso de dones? Tus puntos fuertes en la vida los son aún más aquí. Se convierten en poderes. Algunos son únicos. Y otros más corrientes. Como poseer o influenciar a la gente. O hacer que los objetos espectrales más frágiles aparezcan. O desaparezcan. Los puntos fuertes son habilidades. ¿Cómo podría quedarme atrapado aquí? ¿Quién eres? Parece que llevas aquí tiempo. ¿Yo? Yo soy como tú. Escúchame bien. Esto no es un juego. Si no te adueñas de tu destino, otros lo harán por ti. ¿Por qué no puedo atravesar todos los objetos? ¿Cómo la pregunta? Acabo de darme de bruces con una puerta, pero puedo atravesar otros objetos. ¿Cómo es posible? Creí que podría caminar a través de todo. En los edificios que los habitantes de Salem han consagrado, solo podemos usar aberturas. Como una puerta o una ventana. Una vez dentro, las paredes no suponen un obstáculo. Los objetos espectrales que no podemos atravesar tienen un brillo azulado. Pronto entenderás la lógica de todo esto. Perdona, pero es que no lo acabo de entender. ¿Cómo me puedo adueñar de mi destino? Estás aquí para resolver algo. Si no lo haces, no saldrás. No te preocupes, es normal. ¿Normal? Qué locura. ¿Qué otros? ¿Dices que alguien se adueñará de mi destino? Demonios. Solían ser como nosotros, pero han caído en desgracia. Como no pueden seguir adelante, se dedican a consumir a quienes permanecen aquí. Nosotros. Lo he pillado. Amenaza demoníaca. ¿Qué onda? Entonces, tengo que encontrar a mi asesino y detenerlo. Así podré salir de aquí. Bueno, pues mucha suerte. Espera, espera. Necesito saber más cosas. ¡Wow! ¡Mierda! Ve con cuidado. No sabes lo que hay a la vuelta de la esquina. ¡Qué raro! ¿Qué era esto? ¿El tipo que me disparó a sangre fría es un asunto pendiente? Es probable. Bueno, es muy seguro que sí. Será un asunto pendiente. Amenaza a las demoníacas. Si no me ando con cuidado, terminaré siendo consumido por un demonio. Bien. Vuelve a la escena del asesinato. ¿Dónde era? Ciudad. Ver tu propio cadáver tirado en la calle es como mirarse en un espejo macabro del que no puedes apartar la vista. Entonces te das cuenta de que ya no sabes cuál es la imagen real y cuál es el reflejo. Sí, buena idea, Baxter. Manipula las pruebas. ¿Refuerzos? ¿Para qué refuerzos? No debería ser uno de nosotros. Tío, eras un gran hijo de puta. Señor. Ey, 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 Baxter. Para. Dedícate a recoger declaraciones. Venga. Sí. Aquí el imbécil soy yo. No debería estar aquí, teniente. Preséntele su respeto si váyase. Sí. No debería estar aquí. Pero aún es mi caso. Mañana será asunto mío. Y pasado. Y hasta que lo atrapemos. Téngalo siempre presente, sargento. Yo solo sigo las órdenes del capitán. Ya conoce el procedimiento, si un familiar... Sí, bueno. Tómese su tiempo, teniente. Perdí la cuenta de las veces que desee que murieras. Dile a Julia que la echo de menos. Lo sabe, Rex. Ella lo sabe. Tengo que seguirle la pista a mi asesino antes de que sea tarde. Sigue el rastro del asesino. Tengo que inspeccionar cada rincón para ver si puedo averiguar algo más. Empezar a investigar. Intentaré echarle un vistazo al cuaderno de Stewart a ver qué es lo que saben. ¿Entonces ha visto al hombre de la camisa? Sí. Lo vi. Mató a este hombre en la calle. No me vendría mal saber de qué están hablando. Tengo que ver si han encontrado alguna pista que yo desconozca. Pistas. Seguro que estas pistas me llevan a información nueva. Mi muerte. A ver, soy raro esto. Muerto por mi propia arma. A ver qué más qué más qué más encuentro. Esta es mi arma. Mi pistola de reserva. El último cigarrillo. A ver, el cuaderno de este señor. Echar un vistazo. Echar un uniforme forense a Rex. Rex es el... ¿Cómo diría? El cuñado, creo yo, de... de este, de Ronan. La única arma que encontraba en la escena pertenecía a Ronan. Inquilinas desaparecidas. Cassandra Joy. Cassandra Joy. La única arma encontrada era la de... la de Ronan. ¿Por qué él no vendría armado? Así es raro. Ojalá pudiera tranquilizarla. Hacer que recordara. A ver... si le he hecho una influencia. No, todavía no tengo pistas adecuadas para responder a esto. ¿Se encuentra bien? ¿Se ha quedado callada? Yo... Sí, Susandra. Vaya noche, ¿eh, Robinson? Sí. De locos. Ronan. Increíble. No lo entiendo, pero ¿qué hacía aquí? Tentar su suerte. Alguien llamó diciendo que había visto al campanero en el edificio. Ronan fue solo pasándose por el forro. La orden de esperar. Por refuerzos. Luego el asesino quiso comprobar si podía volar y entonces ¡pam, pam, 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 pam! Siete disparos en el pecho para quemar ropa. Venga, ya vale. No sabes cuándo parar, ¿no va, Esther? ¿Te has fijado en sus tatuajes? Toda esa mierda de la cárcel. Era más delincuente que poli. Si llevas una vida de ratero morirás como una rata. Aún así era policía, gilipollas. Este cabrón me cae mal. Y ahora seis pistas de ocho encontradas. A este no le puedo hacer nada. ¿Será que puedo influenciar campanero? ¿Mi muerte? Sí, sí, lo vi. El encapuchado estaba afuera. Ah, mirando hacia el apartamento del cuarto piso, creo. Nueva pista. Si sigo sin auto dirigida al apartamento. Bien, miraba al cuarto piso. Quiere decirte que está buscando a alguien en el cuarto piso. Mi asesino vino aquí por algún motivo. Pero, ¿cuál? Seguro que hay información en el apartamento. Esta es la entrada y está cerrada. Estupendo. Esta es la mía. No por mucho. Tengo que seguir a Stewart al edificio. Stewart, gracias. Sí. Sargento, 10-19. Regrese a la escena. 10-4. Oh! Qué mierda. Demonio. Eres tú. Sabía que había oído algo. ¿Qué? ¿Cómo es eso? ¿Te conozco? ¿O algo? ¿Te puedo hablar? Oye. Hostia. ¿Quieres matarme de un susto o qué? No, es que... Buena broma. Una pregunta retórica. Venga, no seas tímido. Ve a dar una vuelta o algo. Ya sabes, espía un poco. ¿Quién te lo va a impedir? Pues sí, tienes razón. A ver. Seguro que lo has visto todo y eso te hace especial. Siempre mirando por la ventana. La calle se ve mucho mejor en la tele. ¿Qué? Como si no tuviera... Qué vergüenza de hombre. No se levanta del sillón blanca y apaguen. Está más unido a él que a mí. Pobre señora. Me voy de aquí. ¿Qué más puedo hacer? Well, well, well. Cariño, creo que pueden oírte a través del techo. ¿Te verás? Pues... Gus necesita amigos. Alguien más que le aguante el rollo. La mujer ya no lo quiere. La mujer del segundo piso que no veo la hora de que Jennifer se vaya desde tu curio. ¿En serio? Me voy de aquí. Ninguno se quiere. Qué gente más mentirosa. Uy, uy. ¿Qué es eso? ¿Será que veo así como tipo gente muerta? No sé. No sé. ¿Cómo narices ha vuelto? ¿Lo he hecho yo? ¿Qué niña rara? Parece una especie de código o algo así. Será mejor que suba al cuarto piso antes de que la policía se lleve las pruebas. Sí, pero bueno creo que ahora ya está aquí. Así es que si te ha gustado el video dale a like que me ayuda muchísimo. Suscríbete a mi canal y pues nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!